Formado por nueve integrantes, dos de los cuales, son de reciente adquisición, los inquietos y bulliciosos miembros del Grupo La Niebla, visitaron la redacción de La Voz de la Tarde, con el objeto de saludarnos y además presentarnos a sus dos nuevos integrantes, que ya son viejos conocidos nuestros, por haber formado parte de otros grupos, en el caso de Jaime Sirate, y actuar como solista en varios centros, como es el caso de Gustavo. Formando algo más que un simple grupo musical, y ahora convertidos en una banda que cuenta con una versatilidad manifiesta y entusiasmo desbordante, este grupo tradición en Morelia que siempre se ha distinguido por ocupar uno de los primeros lugares en el gusto popular, está formado por Ernesto Alcazar Medina en los teclados Carlos Vega Sánchez, en las percusiones, José Luis Áviles Vázquez en la trompeta, Gustavo García Sandoval primera voz, José Alberto Beltrán Espinosa, en la guitarra, Rosendo Molina Mercado en la trompeta, Ernesto Ramírez Sebastián en el trombón, Alejandro Carmono Luna tocando el bajo, y Jaime Sirate Martínez en la batería. Todos ellos músicos consumados, los que además desarrollan algunas otras actividades, las que van desde empleados del gobierno, Alejandro y José Alberto, hasta profesionistas, Carlos y José Luis, contando con un estudiante de preparatoria, Jaime, y un vendedor de seguros, Ernesto, así como tres de ellos integrados a la banda del gobierno del estado. Cuentan con grandes proyectos que se disponen a desarrollar, entre los que se encuentra la grabación de un disco con la marca Viola, bajo la dirección artística de Richard Moucholsky de origen argentino y esposo de la cantante Sonia Rivas. Como proyecto más próximo, está la compra de un autobús para su transporte y varios contratos para amenizar fiestas particulares. Una muy importante y que hay que amenizar, es la boda de Gustavo que se llevará a cabo el próximo sábado, motivo por el cual se desplazaran a la ciudad de Zacapú donde se llevará a cabo el evento. Perfectamente integrados musicalmente, esta semana, se disponen a ensayar material nuevo, que en el futuro, formará parte de su repertorio. Apreciamos, durante el desarrollo de su visita, que existe camaradería, buenas relaciones entre ellos, lo que hace que posean más unidad y características de equipo lo que seguramente se traducirá en un mayor acoplamiento musical. Para finalizar su visita, quisieron enviar un saludo a todos nuestros lectores y agradecer la aceptación, que hasta ahora han tenido, esperando seguir contando con la misma. Además de un mensaje a las instituciones, para que brinden un mayor apoyo a los grupos musicales.